El Pleno del Consejo Nacional Electoral Transitorio aprobó la convocatoria para postular a los aspirantes para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Definitivo. Las candidaturas se inscribirán desde el próximo lunes 17 hasta el viernes 28 de septiembre. Los cinco consejeros del transitorio aprobaron por unanimidad la actualización del cronograma de este proceso. En total, 102 veedores fueron calificados para seguir de cerca las etapas de verificación de requisitos e inhabilidades de los postulantes. Esta será la primera vez que los ciudadanos decidan la conformación de este organismo de control y participación ciudadana a través de votación directa en las elecciones que se realizarán en marzo del próximo año.